¿Cómo están de nuevo amigos? No se olviden de suscribirse al canal Image Curator Guido para seguir todos estos vídeos que voy montando hablando de la imagen contemporánea. Hoy le toca la imagen contemporánea y la realidad virtual. Es una pregunta que nos hacemos de cómo se comporta o cómo leemos ahora esa imagen cuando estamos inmersos en la realidad virtual. La realidad virtual tiene un efecto de desaparición de la pantalla. Ya sabemos que la realidad virtual o RB es cuando colocamos estas lentes o estas máscaras que nos permiten una inmersión dentro de un espacio virtual de 3D. Ese RB lo que hace es unir los dos espacios, hace una simbiosis entre los espacios físicos y virtual haciéndolos coincidir. Pues entonces ahora cómo es nuestra percepción de esa imagen que tenemos frente a nosotros. Esa imagen tiene un, se pierde, hay una desaparición de la imagen que es solamente aceptable desde el punto de vista de la percepción. Eso crea una nueva relación entre el espectador y la imagen porque es inmersiva, es en tres dimensiones, es una transición histórica entre la clásica imagen de 2D a una imagen de 3D. Estamos presentes frente a una nueva forma de observar la imagen, de leerla y de entender qué mensaje nos está dando. La liberación de la imagen de su encierro en la realidad virtual libera a la imagen de ese marco, de ese frame, de ese efecto que genera la impresión en papel o la pantalla del computador donde está enmarcada. Aquí al no tener esa tenemos, perdemos esa percepción de ese espacio y nos entramos dentro de la imagen. Hay efectos donde los volúmenes que hay dentro de esa imagen los vamos a percibir tal cual como son. Vamos a ver o observamos elementos en 2D o en 3D en todo su dimensionalidad. Nosotros formamos parte ahora de la imagen. Por lo tanto, eso nos trae a un espacio animado y de vivencias en un recetáculo en el que estamos inmersos, en donde no hay vida sin esa pantalla que estamos viendo. Esas imágenes tendrán para nosotros una denotación y una connotación diferentes a lo acostumbrados que estamos con las imágenes en 2D. Es un punto interesante para oír otras opiniones. Pude nombrar una opinión de un autor, lo voy a leer textual, de Manovich, en el cual él dice que la realidad virtual es un aparato de representación que vino a romper con esta tradición, puesto que establece un tipo de relación radicalmente distinto entre el cuerpo del espectador y las imágenes. Libera al observador de la idea misma de la imagen. Es el momento en que el punto de vista se borra como tal del campo visual para constituir una realidad espacial liberada de la imagen de la retina. En otras palabras, el espacio es objetivada en una dimensión verdadera con todas las distancias necesarias. Eso lo apunta Baileble. Es un aspecto a seguir ahondando en la investigación de diferentes autores y abrir un compás de discusión. Si tienes algo que opinar, por favor, debajo del video opinas y en próximos videos podemos discutir las opiniones que ustedes quieran mostrar. Gracias.